El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reculó en el tema del presupuesto de las universidades públicas, esto al afirmar que hubo un error al momento de presentar el presupuesto 2019, pues este contiene una disminución de miles de millones de pesos a las instituciones de educación superior, se cometió un error en la presentación del presupuesto, porque yo hice un compromiso público de que no iba a reducirse el presupuesto de las universidades y se presentó un presupuesto en donde en efecto, hay una disminución de 4, de 5 mil millones al presupuesto de las universidades públicas. Sociedad aquí sostengo, que, se va a reparar ese error y se les va a entregar a las universidades lo que les corresponde, dijo el mandatario durante la presentación del programa, Universidades para el Bienestar, realizado en la normal El Mese, de Hidalgo. De acuerdo a la iniciativa de presupuesto que presentó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados incluía recortes de 1.348 millones a la UNAM, de 167 millones al IPN y de 289 a la UAM, por poner un ejemplo. Esto provocó que las universidades se manifestaran públicamente contra este recorte al afirmar que se afectaría sus programas de estudio, investigación y cultura en perjuicio de los estudiantes. En este contexto, a la ANUIE recordó que en agosto pasado, López Obrador prometió que de no haber aumento al presupuesto universitario, al menos, les daría lo mismo que en 2018, más inflación. Lo que dije en una reunión de la ANUIE es es que si no aumentaba el presupuesto, iba a ser el mismo de 2018, más inflación. Ese fue mi compromiso y lo voy a cumplir, añadió, en la ceremonia, además de su mensaje, destaca que se aprovechó para reinaugurar la normal rural Luis Villarreal, el Mese, la cual tenía una década de haber cerrado sus puertas. Gracias por ver el video.